Buenas noches, efectivamente seguimos aquí en el recinto, en el salón de los pasos perdidos con muchas expectativas de lo que va a ser la votación final que se espera para las 2 de la mañana. Al parecer el oficialismo pidió que nos bajaran al recinto algunos representantes de Juntos por el Cambio para acortar las declaraciones porque lo que se espera es un fuerte consenso para que la votación final llegue a una aprobación y de esta manera pasar a Senado que ya está anunciado que este lunes se va a estar debatiendo allí alrededor de las 3 de la tarde este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte las expectativas giran en torno a la repercusión de lo que pudiera llegar a decir o no Máximo Kirchner que está en el recinto pero que no bajó a despacho y también hay una fuerte expectativa en torno a los diputados que forman parte del sector de la cámpora en torno a sus declaraciones. Por el momento no hay una votación distinta a los anuncios de los bloques en tanto unificación de consensos salvo el del diputado López Murphy quien anunció que iba a votar en contra de lo que su interbloque había definido y decidido. Recordemos que su interbloque forma parte de Juntos por el Cambio. López Murphy dijo que va a votar en contra y es el único resultado que ha llamado la atención en esta larga jornada de debate en torno al acuerdo con el FMI. Clarisa, independientemente de lo que pueda pasar con los diputados del Frente de Todos que representan a la cámpora ya estaría cerrado el acuerdo y no habría sorpresas. A las 2 de la mañana se votaría el acuerdo en la Cámara de Diputados. Quedan alrededor de 39 oradores todavía pero si no se extienden las declaraciones y el tipo de resquemores en torno a eso exactamente se estaría votando alrededor de las 2 de la mañana si esto no se extiende. Bien. Clarisa Busemi, muchísimas gracias por el contacto. Muchas gracias, buenas noches, un saludo. Buenas noches.